A ellos nada los detiene para salir a trabajar y no frenar la economía. Son los operadores del transporte público como Rosendo, quien lleva 42 años frente al volante para llevar el sustento a su casa. No, pues está muy duro el calor. Más el calor, el calor ambiental y el calor del motor, pues sí. Un poquito más, como a la una, una y media, a las dos. Y es que tan solo caminar por la acera o trabajar en pleno rayo del sol a una temperatura de 27 grados centígrados es abrumador. Usted con sombrilla, ¿qué tal? No, pues sí me ayuda mucho, porque como vengo del parque industrial, agarro un solazo tremendo. Imagínese, primero a las 4 de la tarde está en su punto. ¿Por qué hace calorcito? Muchísimo. Más ahorita que ya es primavera, ¿no? Sí, ya estamos en primavera y los calores están muy buenos. Los especialistas de la salud recomiendan mantenerse hidratados con agua natural cada dos horas y comer frutas de temporada para evitar un golpe de calor. Estar tomando constantemente, no solamente en los alimentos, sino cada cuatro estar tomando agua para hidratar, porque es muy peligrosa la deshidratación. Al sudar, perdemos sales, nos vienen calambres en las piernas, viene este dolor de cabeza, viene decaimiento. También procura evitar la exposición al sol de 12 a 17 horas o estar en condiciones de temperatura y humedad ambiental elevada. Para esta temporada se pronostica que el mercurio del termómetro llega a los 30 grados centígrados. En la capital poblana, con imágenes de Iván Pozos, Fernando Mendoza, Azteca Noticias.